La diputada Crescencia Saldaña ha ratificado que Evo Morales será candidato del MASI-PSP para las próximas elecciones generales. Presionó que Evo Morales sí está habilitado para ser candidato y ha pedido apoyar a los nueve departamentos. También le ha pedido trabajar a las autoridades del MASI-PSP como verdaderos revolucionarios. El verdadero socialista lucha todos los días. Hoy la diputada también ha exigido la renuncia de todos los magistrados de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Muchos medios de comunicación, muchas publicaciones que dicen que ha habilitado el Evo Morales, que no va a asumir como candidato. Dicen, pero eso no es cierto. Es falso. No es cierto. En la Constitución claramente dice, ¿quiénes pueden ser como presidente? De ir electo de su pueblo, de sus bases. Entonces yo no estoy de acuerdo como diputada nacional que dice inhabilitado. Él puede ser candidato y va a ser candidato 2025-2030. Va a ser candidato. Entonces el pueblo boliviano solamente sabe que va a mantener su candidato. Y por otro lado, desde aquí como diputada les pido a los nueve departamentos, a los ex-dirigentes, ex-dirigentas, ex-autoridades, ex-autoridades tanto de nacional, tanto departamental, tanto municipal, tanto ex-dirigentes de las regiones, de los municipios. A todos les pido, les pido con mucho respeto. Tenemos que apoyar a nuestro hermano Evo Morales. Entonces tenemos que apoyar y tenemos que trabajar como verdaderos revolucionarios, como verdaderos socialistas. Y yo no estoy de acuerdo como diputada nacional con lo que dicen inhabilitado. Y va a ser candidato. Va a ser candidato de los pueblos indignos, originarios, campesinos. A nosotros nos representa el hermano, es un líder indiscutible a nivel internacional. Entonces, por otro lado, yo voy a apoyar como diputada nacional, aunque digan lo que digan la diputada, porque está apoyando. No es momento, no es hora de hacer campaña, no es hora de decir quién es el candidato de nuestro país. Pero un verdadero revolucionario tiene que continuar luchando. De un verdadero revolucionario no hay hora, no hay día, no hay meses. En todo el tiempo tenemos que estar luchando. Entonces, los que no son verdaderos revolucionarios, los que no conocen qué es ser socialista, siempre lo van a decir que no es momento, no es hora para hacer campaña, no es para decir quién es el candidato de nuestro partido, quién es el candidato. No es el momento, no es la hora. Entonces, no son pues verdaderos socialistas. Por eso hablan esas palabras, si no es el momento, que no es la hora. Entonces, para mí es el candidato que ya es pronunciado por el pueblo boliviano, por las organizaciones nacionales, departamentales, regionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos decir nosotros que no es momento, que él no va a ser candidato. No es la hora. Entonces, en esos momentos estamos equivocados como dirigentes también, como autoridades también. Entonces, eso es mi palabra, el apoyo al hermano presidente Evo Morales como candidato. Y ya lo han dicho las organizaciones sociales. Y no se puede repetir. Y no se puede decir que no va a ir. Entonces, tiene que ir como candidato. Y para recuperar nuestro país, para mejorar nuestro país, en estos momentos, estamos en momentos difíciles, estamos, no estamos bien. No estamos bien. La gente piensa que está bien todo, todo bien bonito. Está el país, todo está económicamente, todo está bien. Pero no estamos en la realidad. No estamos bien. Tema económico, tema de los proyectos. No estamos bien. Entonces, eso les esté aclarando al pueblo boliviano. Los más grandes proyectos macros que tenía que hacerse, que había en propuestas cuando estábamos haciendo campaña, pero esos proyectos macros grandes, ni siquiera se los va a hacer en esta gestión. Entonces, sé que en los municipios están entregando proyectos, todo eso, pero acuerdo con la ley que está llegando la plata a cada municipio, con eso se está ejecutando, están ejecutando los alcaldes. Entonces, pero los proyectos macros grandes que tenía que hacerse en nuestro país, y no se lo va a hacer, y no van a hacer, y no hay plata. Entonces, eso es mi petición al pueblo boliviano, y también, de nuevamente, como diputada nacional, y siempre voy a apoyar yo al hermano Evo para que vaya como candidato en 2025, 2030. Eso es mi palabra, apoyo al hermano Evo. Entonces, nunca como revolucionarios, jamás bajaremos los brazos, y vamos a continuar luchando, y vamos a continuar hasta el destino en nuestro país, luchando todos los días, meses, años, vamos a luchar. Aquí un verdadero revolucionario no tiene que hablar un rato nomás, es para siempre el destino que vamos a luchar. Eso sería, y no estoy de acuerdo yo con lo que dicen que no va a ir, que no va a ir, pero eso, a favor, a la derecha están hablando, porque la derecha no está durmiendo, eso no voy a estar de acuerdo yo con mi, como diputada, y siempre voy a seguir adelante trabajando, y siempre voy a apoyar a nuestro hermano Evo. Yo, como diputada, en primer lugar, hablando de las autoridades de nuestro país, que es autoridades judiciales, yo, como diputada, les pido que renuncien, porque el mandato es de las autoridades judiciales, es seis años, y eso, ¿dónde dice? Dice en la Constitución Política del Estado, en artículo 183, dice eso, que tienen mandato de seis años, cumplen seis años, y tienen que ver ellos, y si eran autoridades nacionales de nuestro país en tema de justicia, ¿y por qué no ellos han visto este tema para que se lleven las elecciones? Tampoco es así, ¿no? Y no están cumpliendo la Constitución Política del Estado de nuestro país. Eso es mi palabra como diputada, y por otro lado, les pido, con mucho respeto, a las autoridades judiciales de nuestro país, tienen que renunciar, todos. Sé que como diputada, yo estaba viendo en medios de comunicación, en Sama Publicado también, yo estaba viendo una persona ha renunciado, pero aquí tienen que renunciar todos, ¿cuántos magistrados son? Todos tienen que renunciar, que sean pues un ejemplo para el pueblo boliviano. Entonces, eso es mi petición mía, y no estoy de acuerdo como diputada nacional que estén prorocándose. No estoy de acuerdo que estén prorocándose como autoridades nacionales de nuestro país. Entonces, por otro lado, el pueblo boliviano no se va a quedar calladito con este tema, lo que están haciendo ellos, propio con su visión, con su cuenta, se han prorrogado, pero el pueblo boliviano los está viendo, cómo están haciendo. Autoridades judiciales como de justicia en nuestro país deberían ser ejemplo, ejemplo para el país, para el pueblo boliviano. Y eso es mi petición, el pueblo boliviano no se va a quedar así, va a continuar luchando, va a continuar para encontrar una justicia, lealtad con dignidad. Eso quiere el pueblo boliviano que haga justicia. En todo ámbito hay problemas en los departamentos, en los municipios, en las regiones, pero no hay justicia verdaderamente que va a asumir en nuestro país. No hay justicia con lealtad, con dignidad. No hay justicia para el pueblo boliviano como dice la Constitución. Eso es mi petición como diputada nacional. ¿Hay mayor conflicto si en caso no renunciarían los magistrados? ¿Va a ser responsabilidad de ellos si en caso existiría cualquier situación? Por otro lado, como usted me está preguntando, ahora, si ellos no renuncian todos, puede haber conflictos, puede haber reacción del pueblo boliviano. Entonces, ahorita no sabemos nosotros de los nueve departamentos a las organizaciones sociales, a los dirigentes, cómo están tomando decisiones. Entonces, parece al ver de mí ellos tranquilos están, tranquilos sin pensar de otro que está pensando el pueblo boliviano. Tarde o trempano las organizaciones sociales pueden reaccionar, eso yo digo como diputada nacional. Entonces, para eso les pido, si hay algunos problemas, si hay conflictos, va a ser responsable, ellos van a ser responsables, como autoridades judiciales. Ellos van a ser responsables de todos los problemas que van a pasar. Entonces, eso es mi petición y de nuevo voy a repetir y tienen que renunciar. Todos tienen que renunciar y que sean ejemplo para el pueblo boliviano, pues. ¿Acaso ellos son con ese cargo comprado? ¿Acaso cuántos años van a estar de autoridades ahí? Entonces, tienen que renunciar y que sean ejemplos para las futuras generaciones y para los presentes. Que sean responsables y que sean también ejemplo como autoridades judiciales de nuestro país.